El partido que habéis ganado con un resultado 89-98 a favor vuestro, ¿cuáles son las valoraciones que hacéis del partido? Bueno, hemos hecho un partido muy completo en defensa y en ataque y muy contento por la victoria. ¿Y sobre la Provitola? La Provitola. Bueno, lo que está haciendo es increíble toda la temporada, no solo hoy, y bueno, voy a demostrar que es un gran jugador. ¿Os esperabais este tipo de partido? Bueno, como hemos dicho antes, no hemos venido a pasear, hemos venido a ganar y bueno, teníamos nuestras opciones hasta el final y hemos aprovechado. ¿Para ti como joven, qué se siente el tener a la grada como ha estado apoyándonos? Bueno, es una experiencia increíble para mí y bueno, muy contento por estar aquí por esta victoria. ¿Se ha visto a vuestro entrenador, a Carles, que os pedía que corrieseis, que defendieseis más? Sí, bueno, somos un equipo joven y bueno, este tipo de juego nos gusta y bueno, hemos hecho un muy buena, muy buena, muy buen trabajo ahí. ¿Y ahora se va a jugar el Real Madrid Estudiantes? ¿Cuál preferís para mañana? Es igual, quien sea, nosotros vamos a ganar mañana. Bueno, básicamente nos ayudaron en todos los aspectos del juego, ofensa, defensa, tactics, todo, lo que quieras decir, nos ayudaron, nos ayudaron, nos ayudaron, nos ayudaron, todo. Entonces, para nosotros fue un día malo. La Probitola da el ganador. Sí, obviamente, jugó genial. No lo podíamos detener como equipo, nadie. Él hizo lo que quería, 36 puntos, 50 de valoración, es un juego increíble para él. Para él, para él, para él, él jugó genial, pero para nuestra equipo, es un sentimiento muy malo de dejar que alguien haga esto contra ti. ¿Qué pasó hoy? No nos dejamos, es simple, no nos dejamos, 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 no nos dejamos. Bueno, es un partido muy igualado, sabíamos que, bueno, no sabemos, se sabe, no que Vascoña es un equipo muy físico, un equipo top de base. Y, bueno, teníamos que, nada, confiar en nosotros, saber que, nada, que teníamos que tener acierto y, bueno, lo tuvimos, nos mantuvimos en partido y, bueno, por suerte nos llevamos la victoria. Sí, en Vascoña era favorito para ganar esta noche, al final habéis dado la sorpresa, por así decirlo. Bueno, un poco sí, creo que nosotros confiábamos mucho en lo que podíamos hacer, en nuestro trabajo, en nuestra manera de jugar, sobre todo. Y, bueno, creo que en la cancha hemos jugado más a lo que queremos nosotros y eso nos ha llevado a la victoria. Y enhorabuena por tu participación hoy, la has llevado a tu equipo a la victoria. Bueno, muchísimas gracias, pero, bueno, es todo trabajo del equipo y de todo el club. Y mañana, ¿Real Madrid o estudiante? No, no sé, ahora veremos, mientras cenamos de reojo el partido, pero lo importante es descansar. Yo creo que nos dejamos de salir de la mano, demasiado early en el juego, en la primera quarta. Nosotros luchamos y luchamos, pero creo que nos dejamos demasiado de una caja y fue difícil de volver a la primera quarta. ¿La Provitola da el ganamiento a Juventud? Ah, bueno, you know, they did a great job as a team, you know, just competing. They played a great game and they got the best of us today and we got to go back and regroup and practice and try to get better. Did you think you could lose tonight? I think we competed very hard. We competed very hard. We dug ourselves a deep hole in the first quarter and that kind of hurt us. So, we just got to continue to get better and get back and practice and take it from there. In the second quarter, you entered the match. What happened to follow the tsunami? Well, the second quarter, we just, I think we kind of dug our, we was going in with a lot of momentum because we dug ourselves out of that hole in the first quarter. But, like I said, you know, we dug ourselves too much of a hole. They played a great game and we just got to bounce back. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Thank you.